Capital sigue reactivándose. El balance de la iniciativa Bogotá Cielo Abierto arrojó un resultado positivo en los primeros días de actividad en los restaurantes. Más de 5.500 restaurantes, cafeterías y gastrobares ya están atendiendo a sus clientes. El fin de semana se activaron más establecimientos. Hay 4.564 registrados, de los cuales 2.394 ya tienen certificado de autorización para operar, entre ellos gastrobares que atienden hasta la medianoche. Lo que busca es potencializar la reactivación económica del sector gastrobar y dar también un aire a la ciudadanía y que el llamado muy especial es cuidémonos preservando la economía. Según Fenalco, el regreso del servicio a la mesa para restaurantes cambia el panorama para el sector gastronómico de la ciudad. Las ventas este fin de semana comparadas con el fin de semana anterior, en la que los restaurantes solo podían operar a través de domicilio o compra para llevar, incrementaron. Vemos como durante este fin de semana que acaba de terminar hubo un incremento en las ventas de restaurantes, entre un 15 y un 50 por ciento. Esto gracias a que ya se podía atender afuera, inclusive al interior con un 25 por ciento de participación. Los comerciantes han implementado distintas estrategias para llamar la atención de los clientes, como es el caso de la Plaza de la Perseverancia, donde la sociedad de arquitectos donó una estructura metálica para generar un nuevo espacio de atención a los comensales. Es un modelo en el cual, puro voluntariados, la empresa privada, la sociedad colombiana de arquitectos, un grupo de jóvenes diseñadores brillantes que se convocaron, diseñaron esto, instalaron esto, con la anuencia, con la ayuda de la comunidad, de los usuarios de la plaza. La Plaza Distrital de Mercado de la Perseverancia abrió las puertas de sus restaurantes para realizar el festival gastronómico La Perse Nocturna. Gracias al piloto Bogotá a cielos abiertos, que da entrada a la nueva realidad en Bogotá.